y hoy es un día maravilloso ganadores triunfadores si estás buscando una minería de verdad aquí te presento una de las que todas he estado ocupando durante mucho tiempo no los he compartido ya que los tengo guardando ocupando yo cada vez que puedo entro lo ocupo y los cobro a través de fawcett pay puedes reunirlo todos todos para poder cobrar sólo tienes que hacer aquí traer de fawcett pay el link de tron y pegarlo allí y listo y darlo activar nada más y estará corriendo aquí durante 7 digo perdón 10 minutos hasta mientras que esté pasando los 10 minutos tú bajas haces estas tareas no es difícil no es complicado haces clic ahí y esperas que se cargue y aquí arriba estará cargando el tiempo de espera y sólo hay que esperar no hagan prueba como les recomendado también en clic por lo mismo y amplían la pantalla y hacen clic al botón diferente de todos y ahí comprueban que ustedes no son robots y los seres humanos son ganadores y triunfadores una vez verificado eso lo único que nos queda es volver atrás y cuando esté vean que no está contando los minutos hacen clic aquí y les va a volver a contar los minutos tiene que estar activado si quieren trabajarlo con el teléfono ha activado lo pueden hacer también lo pueden dejar la pantalla prendida durante buen rato así que automáticamente estará mandándoles a su billetera de polvos cripto de de cripto monedas a su faucet pay mientras vamos haciendo eso vamos a verificar nuestro faucet pay yo lo tengo hago clic aquí arriba y esta faucet pay el link de referido lo van a tener abajo no es difícil no es complicado registrarse aquí sólo tienen que usar un correo gmail usen exclusivamente un correo gmail para entrar a esta plataforma y lo ponen la contraseña verifican que no son robots y se registran nada más lo único que tienen que hacer tienen que ponerse un nombre de usuario un correo electrónico el preferible el que estás usando en la plataforma que estás trabajando verificar el correo electrónico contraseña 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 números y letras aceptar los términos y condiciones poner que no eres robot sino ser humano y luego inscribirse eso es todo mientras tanto nosotros vamos a ir a iniciar sesión una vez registrado vamos a esta parte donde dice depositar hacen clic allí y el link de tron lo copian de acá aquí tenemos de tron tenemos de varios pero nosotros copiamos este nos interesa este de de tron copiamos y vamos a pegarlo a la plataforma que les he dejado adelante a la minería donde lo vamos a recibir nosotros aquí tenemos ahí tenemos para retirar también tenemos para retirar y nos dicen cómo podemos retirarlo allí colocan la cantidad pueden retirar en cualquier día en cualquier moneda yo retiro en ter x como ven y aquí ponemos la cantidad para retirar y les va a decir cuánto les costó todo en qué tiempo de tiro prioritario todos los historiales de los retiros como ven yo he retirado ya dos veces y vamos a la historia en la que descripción general aquí estamos trabajando como ven está mi ter x que se está llenando y aquí estamos recibiendo todos los cuantos y este debe ser el último de hace poquito 15 de enero de 2022 como ven aquí es el último que hemos recibido el pago vamos a verificar allá vamos a recibir el pago ahí está 4 faltan 4 minutos y 51 51 segundos como todos los demás faucet son fáciles de cobrar son antiguos y están pagando yo todavía no porque no tengo tiempo para poder cobrarlo el que sí he cobrado son los de polvos polvos como este entonces le pongo en automático y cobro todos esos esos que están en automático me mandan a faucet pay y de ahí cobro el tutorial de esos videos de faucet pay está en la lista desde producciones de faucet pay y ahí ustedes lo pueden comprobar ya estamos a punto de llegar ahí está listo nosotros verificamos con el monedero y ya está se hizo el depósito vamos a ver ahora a faucet pay hoy es 10 de la mañana 15 de enero de 2022 fecha en que se depositó mira todo lo que ha recibido todo de 15 de enero 15 de enero 15 de enero de 2022 fecha en que se depositó mira todo lo que es recibido todo de 15 de enero 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 y estos todos se acumulan en faucet pay todo estos satochis que ha recibido los puedes juntar en una sola moneda de la cual prefieres puedes retirar en solana en fina sin casa peyora no sé en la que tú quieras también tienen faucets para ganar no solamente aquí mismo tiene sus faucets para ganar si pones aquí ganar ganar y todo el tutorial está en la lista de reproducciones donde vas a poder cobrar y luego lo otro que hago ya saben ustedes vengo a free btc free btc también tiene una variedad de de cripto monedas para retirar del mismo modo yo ya tengo ahí 64 mil acumulado hace clic ahí y luego acá nada más cada hora el otro es cada 10 minutos esto es cada hora aquí está de free ethereum la manera de cómo registrarte de cómo hacerlo también es muy sencillo con un correo gmail y listo le das a girar nada más ahí este anuncio lo pasas por alto y vienes aquí doble d y le das a girar ahí está nada más eso tienes que hacerlo cada hora ya para acumular ethereum también lo puedes retirar a faucet pay también podemos trabajar faucet de tron es la misma operación de registro y iniciar sesión luego bajamos aquí abajo y le damos a girar verificamos que no somos robots listo luego le das tú aquí retirar cuando vayas a retirar y aquí le pones retirar todo el mínimo de retiro tienes que alcanzar aquí a 40 lo puedes tirar directo a tu billetera o también lo puedes retirar a faucet pay lo mismo pasa con este que es free ethereum usd coin free free tether todos los demás faucets que están los links abajo se opera de la misma manera y no se olviden de reclamar su me gusta en la plataforma de faucet pay para acumular sus puntos y después cobrar en cripto monedas nos vemos en otro vídeo a seguir ganando a seguir tifando chao ya